En Radio Intereconomía, el foro de la comunicación, de DIR Confidencial. Hoy, para empezar, les voy a proponer un juego, al estilo pasapalabra. Vamos a empezar. Con la A, abono a cuenta. Con la B, BIC. Con la C, cuenta corriente. Con la D, depósito a plazo. Vamos con la E, extracto. Con la F, fianza. Con la G, garantía. Con la H, hipoteca. Con la I, IVAN. Saltamos a la O, orden de pago. Con la P, de préstamo. La R, riesgo. La S, sistema SWIFT. Con la T, hay múltiples. Tres, por ejemplo, TAE, tarjeta de crédito y talón. Y con la V, ya es la última, vencimiento. Les he dado las respuestas de cada letra, así que, como ven, es un pasapalabra, digamos, especial, diferente. La pregunta obligada sería, ¿de qué vamos a hablar hoy? La respuesta, obvia, del sistema financiero. Y, más concretamente, de la comunicación en el sistema financiero. Sean muy bienvenidos al segundo programa del Foro de la Comunicación de DIR Confidencial, patrocinado por GIC, la consultora de comunicación y asuntos públicos líder en España y en Latinoamérica. Soy Gonzalo Banz y, durante la próxima hora, vamos a abordar algo esencial en nuestro día a día. Porque la comunicación financiera abarca a muchos actores, no solo los directivos y empleados de las entidades. Afecta a los gabinetes de comunicación de las empresas, las agencias de comunicación, las agencias de publicidad, a las campañas, a los periodistas que informan sobre noticias económicas. Como ven, un ecosistema amplísimo en el que las relaciones entre actores son fundamentales y no siempre conocemos bien qué se cuece detrás de todas ellas. En este segundo programa vamos a tener un invitado de excepción. Es el director general de comunicación y marketing del banco más importante de nuestro país. Alguien que lleva 20 años al pie del cañón, con un expertise, por tanto, al alcance de muy, muy pocos. Está considerado como uno de los 100 VIRCOMS más influyentes del mundo. Como ya habrán adivinado, se trata de Juan Manuel Zendoya, que además es vicepresidente de Santander España desde hace casi cuatro años. Enseguida le saludaremos. Serán unos minutos. Hoy también nos visitan Jorge López Tafra, que es director del área corporativo financiero de GIC, y Carlos Segovia, uno de los periodistas económicos más leídos de nuestro país. Si les parece, repasamos ya las noticias y nombramientos más importantes del sector de la comunicación. Iniciamos ya el repaso de las noticias más importantes de la semana en nuestros titulares. Blanca del Tronco, muy buenas. Muy buenas. La publicidad en televisión cierra el mes de septiembre con brotes verdes. Tras un primer semestre en el que los anuncios en televisión cayeron un 31% y se dejaron de ingresar 300 millones de euros, el noveno mes del año se ha cerrado con casi 1.400 anunciantes, mejores datos que en 2019 y las mejores cifras desde el pasado mes de marzo. El consumo televisivo, pese al descenso tras el confinamiento de la pandemia, sigue siendo superior que hace un año, con 216 minutos diarios o por persona. David Esquinas es director general de Imedia, Viceum Madrid. En lo que se refiere a presión publicitaria, en el mes de septiembre, buenas noticias de nuevo, volvieron a aparecer un nivel de GRP similares a los de septiembre del año pasado y en su conjunto vemos que nos vamos recuperando, ya que de forma acumulada septiembre, enero-setiembre, tenemos hoy día una caída solo del 10%, lo cual contrasta con las grandes caídas que se registraban en marzo y en abril. A nivel de cuotas, Mediaset continúa liderando con algo por encima de su media anual, con 42,9%, y A3 Media, el otro gran grupo, bastante estable, con una cuota de 36,9%. La publicidad programática sigue ganando cuota en Europa. Ha llegado ya la cifra del 77% de la publicidad en el viejo continente. Dicho de otra manera, el 77% de las transacciones de publicidad el pasado año fueron programáticas. Esto supera un volumen de 23.000 millones de euros, sin contar sheets ni clasificados. Recordemos que la publicidad programática está basada en el Big Data y en ella los anunciantes compran audiencia y no espacios publicitarios concretos como se hacía antiguamente. El Congreso de Estados Unidos denuncia el monopolio de Google, Amazon, Facebook y Apple. Es una de las principales conclusiones. Tras más de 16 meses de investigación sobre las prácticas de los gigantes tecnológicos, una de las reflexiones es, claro, hay que intervenir para que sigan operando en condiciones lesivas para la competencia. El informe asegura que estas empresas tienen demasiado poder. Socavan la innovación. Han llevado a cabo adquisiciones agresivas. Imponen barreras de entrada de otras compañías a sus sectores o se han convertido en el tipo de monopolios que veíamos en la era de los varones del petróleo. El periodista y consultor José Manuel Rodríguez analiza a una de las compañías. Facebook bloquea la competencia en el mercado de las redes sociales y la publicidad digital asociada y el informe atribuye parte de esa situación a la compra de Instagram en 2012, que habría sido un movimiento para eliminar competencia según comunicaciones internas afrontadas en la investigación. Amazon tiene una influencia determinante en los vendedores que usan su plataforma y en los proveedores con los que trabaja y además compite de forma desigual con los primeros creando alternativas a sus productos más exitosos, a los que daría mayor visibilidad de manera interesada. Apple mantiene su ecosistema cerrado con unas condiciones poco favorables a la competencia, especialmente por el cobro de comisiones que no se pueden evitar porque no permite el uso de otra pasarela de pago. El periódico líder en audiencia digital en España se pasa al sistema de pago. Se trata de la vanguardia. Su modelo estará basado en un muro que permitirá el consumo de una cantidad de contenidos antes de presentar la opción de seguir leyendo por 5,99 euros al mes. El precio básico de salida para suscriptores del periódico del Grupo Godó está por debajo de sus competidores como El Mundo, 7,99 euros o El País en 10 euros. Jordi Juan, director de La Vanguardia, explica a DIR Confidencial que tratan de llegar a los lectores allá donde estén. Estamos en un territorio desconocido desde hace bastante tiempo, los medios de comunicación, y lo que tratamos es de hacerlo lo mejor posible y de llegar a los lectores allá donde estén. Al final, el éxito de las ediciones digitales está en que el lector se ha pasado al smartphone. Pues bueno, ahí en el smartphone hemos de estar y hemos de dar la información de la manera más útil y más cómoda para que el lector la pueda consumir allí. Jaume Giró lanza su propia consultora y nombra a su primer director. Se trata de Ana Cristeto, directora del periódico profesional con más de 20 años de experiencia en el sector. Cristeto dirigirá Giró Consultants con el objetivo de dar servicios en análisis del entorno, publica, fers, comunicación de crisis o identidad corporativa, y de marca le acompañará a ser y sabor y té periodista especializado en información económica. Nombramientos de la semana. Iniciamos los numerosos y destacados nombramientos de esta semana. Telma Valle, muy buenas. Hola, Gonzalo. Adif incorpora a Miguel Ángel Uriondo como nuevo director de Gabinete de Presidencia. Llega tras su paso como director de comunicación de Globalia para reforzar la comunicación de cara a varios retos, como la liberalización del sector en España y consolidar a nuestro país como el segundo en el mundo de kilómetros de alta velocidad. El presidente de Ogilvy, Alfonso Marían, nombrado nuevo director de El Sol. El Sol es el festival iberoamericano de comunicación publicitaria cuyo trejésima edición se llevará a cabo el próximo año. Tras su nombramiento, Marían asegura que es un honor dirigir el festival de publicidad y creatividad más grande de habla hispana y que seguirá apostando por la creatividad como fuerza transformadora de los negocios y de la sociedad en general. Sustituye en el cargo a David Coral. Se completa la transición en Webblocks. Su fundador cede el control a Webedia. Con esta decisión, Julio Alonso, fundador y director general del grupo Líder en Entretenimiento Digital en España, deja la compañía tras 16 años en el proyecto. Se culmina así el proceso de transición iniciado hace dos años con la integración de Webblocks dentro de Webedia. Antoni Dumas asume las riendas de la compañía con el traspaso de poderes. Y cambios también en el sector audiovisual. Sara Campelo, hasta la fecha directora de comunicación de Secuella, acaba de fichar por la productora Plano a Plano. Su principal objetivo será impulsar el área de comunicación corporativa, coincidiendo con una decidida apuesta de expansión internacional. La entrevista de la semana Bueno, iniciamos la entrevista de este segundo programa del Foro de la Comunicación de Virconfidencial, que ya está patrocinado por JIC. Antes, un pequeño resumen de nuestro invitado, porque desde luego les va a llamar mucho, mucho la atención. Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, es abogado del Estado, aunque desde 1999 trabaja en el mundo de la banca. El próximo año cumplirá 20 años al frente de la Dirección General de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios del Banco más importante de nuestro país. Expansiones internacionales, fusiones, la crisis de Lehman Brothers, la próxima crisis con tantas experiencias vividas. No es de extrañar que figuren de Influencer 100, la lista de los 100 dirkons más influyentes del mundo. Hoy se sienta en el estudio del Foro de la Comunicación de Virconfidencial, Juan Manuel Zendoya. Hablaremos con él de cómo es la labor de un dirkons, sus principales retos, sus áreas de influencia, de su relación con los medios, de los patrocinios, hasta de la cuenta de Twitter de la presidenta de la mayor entidad bancaria de nuestro país. Juan Manuel Zendoya, VP de Santander España, Director General de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios de él en el Banco Santander. Muy buenas y gracias por estar con nosotros en este segundo programa del Foro de la Comunicación de Virconfidencial. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se informa un dilkons? Permítame ir a las raíces, que tiene presencia en tantos países, en tantos sectores diferentes y en tantos colectivos. Y si me permitan dar un poco más, ¿cómo se organiza y selecciona esa información? Bueno, lo fundamental es que, en primer lugar, que te guste tu trabajo. Cuando te gusta tu trabajo, pues realmente, cuando tienes un poquito de experiencia, pues ya vas seleccionando qué prioridades, qué medios de comunicación, qué fuentes son las que te valen para tu trabajo. Yo diría dos cosas, por empezar. En primer lugar, tienes que tener bien articulado el suministro de información interno de la propia compañía. Es fundamental tener relación continua y permanente con el departamento financiero, el departamento legal, relación con inversores, cómo va la bolsa, departamento de riesgos, en el caso de otro tipo de compañía, pues del sector de negocio correspondiente. Eso tiene que estar articulado de manera ordenada. Tiene que haber un governance de suministro de información, de frujo de información y, sobre todo, de las cosas que sean malas. En las compañías, muchas veces, y en todas las organizaciones, tendemos a disimular lo malo y destacar mucho lo bueno. En comunicación, precisamente, tiene que ser lo contrario. De eso tenemos un marco con todas las filiales para que los responsables de comunicación tengan que escalar inmediatamente cualquier alerta, cualquier problema que pueda afectar a la reputación de cualquier país del grupo o del grupo en su totalidad. Por lo tanto, fundamental la parte interna. Y después, la parte externa. ¿Cómo manejamos ese flujo de información? Pues, desde luego, la clave es tener información global y sementada. Por un lado, tienes que tener una visión global y depende mucho de tu capacidad de análisis, saber entender los medios de comunicación, los informes de analistas, una sanción de un regulador, una nota del mercado y, después, también, pues, analizar los medios o fuentes de más credibilidad. En este momento de tanta información, hay algunos medios o reguladores o personas influyentes en el mundo que tienen una credibilidad enorme y que basta, en el caso de prisa o en el caso de urgencia, acudir a seis o siete. Dicho eso, pues, dos o tres horas leyendo medios de comunicación en todo tipo de formato, redes sociales al día, hay que dedicar. Si no, yo sería incapaz de realizar mi trabajo, si no cargo pilas por las mañanas, me hago una visión global de lo que está pasando en el grupo, en todos los países, ojeas, intentas leer, no eres capaz, pues, quince o veinte medios de comunicación, nunca con clippings, siempre viendo la jerarquización del medio, el contenido, el contexto, oír un poco a la radio, la televisión, y eso es fundamental. Y, después, es súper útil tener siempre contacto con tres o cuatro personas de tu equipo que te den un ángulo y que siempre tengan esa visión un poco crítica. Yo creo que la comunicación, ser un poco crítico y ver los ángulos peligrosos, son muy convenientes. Me llama la atención. Dos o tres horas de su jornada laboral, que ya de per se va a ser larga, intensa, presumiblemente, que lo dedique a ello. Y una cuestión, cuando se informa es solo de noticias, digamos, sectoriales, en este caso del sector financiero, o también, digamos, de otro tipo de sectores, política, información internacional. También entiendo que para entender esas claves necesitas saber de todo, ¿no? Porque está todo interligado. Totalmente, totalmente. Yo creo que los directivos en general ahora, esto de estar compartimentados en silos, que se dice más en terminología ángulo sajona, yo creo que esto se ha acabado. Un directivo normal, pero de cualquier, del ámbito de los medios de comunicación, telefonía, energía o finanzas, tiene que tener a aspirar una cierta visión global. Y, por supuesto, cuando hablo de leer, hablo empezando por la política, siguiendo por la sociedad, empezando por lo que ha pasado el día anterior, las noticias que se estaba comentando ahora, que ha dicho la Cámara de Representantes, por qué, a qué responde con los cuatro grandes, habrá que separarlos o no, trocearlos, qué ha hecho la Unión Europea, pagan impuestos o no pagan impuestos, que pagan muy pocos impuestos, son infraestructura crítica, tenemos que establecer alguna medida adicional para que no nos impongas esas comisiones que te obligan in o out. O sea, o estás en Apple o no estás porque no puedes de ninguna manera discutir. Son unos supercontratos de adhesión al que todo el mundo se adhiere y nunca puede discutir. Bueno, cada cosa que se plantea pues tiene un gran componente que afecta a grandes entidades y, en concreto, a las finanzas, como al final nosotros, como banco, lo que tratamos es de ayudar a nuestros clientes a hacer realidad sus sueños, a que puedan invertir y recoger sus depósitos, tenemos que saber pues cuáles son los segmentos donde se invierte, cuáles son los sectores en crecimiento, etc. Sí, sí. Hablo de lo global siempre. Bueno, también está con nosotros Julen Ariza, que como saben es editor de Edir Confidencial. Julen, muy buenas. Buenas, Gonzalo. Oye, me sorprende, ya no solo hay que estar informado, sino también formado en toda esta información transversal, no solo del sector bancario, que nos ha explicado Juan Manuel, sino de todos los sectores, claro, para ser directivo de una gran compañía. Bueno, te agradezco que me des pie a contar lo importante que es pues que existan medios de comunicación que analizan y profundizan en la importancia de las disciplinas y de los roles profesionales que desarrollan muchísimas personas y que cada vez en el ámbito de la comunicación son más importantes, como se habla en muchísimas ocasiones, en la toma de decisiones en las grandes corporaciones. Pues Julen, si te parece, es una charla muy interesante. A mí no me gusta llamar a entrevista porque es que estoy, cuando yo aprendo de nuestro interlocutor, a mí no me gusta llamar a entrevista, sino más bien charla, si me permite, don Juan Manuel. No, yo también, yo estoy aprendiendo y no quiero parecer nada pretencioso cuando he dicho eso de que hay que estar muy enterado de todo. Es nuestra aspiración. Muchas veces lo consigues, muchas veces no. Se ha entendido perfectamente. Pues Julen, si te parece, si seguimos con esta interés en tu charla. Bueno, don Juan Manuel, muchas gracias por estar con nosotros hoy también. Lo cierto es que en los últimos años, diríamos la última década incluso, ha habido muchos casos muy mediáticos que han tenido a la banca en el punto de mira. Ha habido sentencias, ha habido fusiones, ahora parece que incluso más fusiones. ¿Qué retos tiene el sector financiero y más concretamente el bancario por delante? Bueno, siempre hay, estar en los medios es lo normal para grandes empresas. Normalmente los bancos, pues no suele haber muchos bancos en un país, lo normal es que tengan una presencia relevante porque son actores clave en el desarrollo y en la vida económica y social de un país porque al final intermediamos el crédito y siempre que haya un proyecto empresarial pues suele haber un asesoramiento del banco, suele haber un crédito anterior, son sociedades que cotizan en bolsa, que trabajan mucho con nosotros, por lo tanto es normal que estemos presentes. Los retos para un banco la verdad es que se resume que tenemos que crear confianza. Lo mismo pasaría para un gobierno, para una empresa, para un medio de comunicación. Al final, ¿qué tratas? Pues tratas que tus clientes, que tus accionistas tengan confianza en ti. Confíen en ti, en lo que dices, en lo que haces, en por qué lo haces y que se fíen de por qué lo dices, por qué lo haces, por qué tomas esta iniciativa. Esa sería la clave que yo resumiría el trabajo de cualquier persona que está gestionando la reputación, la marca, la comunicación es crear confianza. De todos modos, la semana pasada comunicaban una acción puntual que consistía en un giro en el que se empezaba a hablar de suscripciones, ¿no? En lugar del tradicional término de comisiones aplicado a algunos servicios. Parece que es una contextualización razonable, porque realmente lo que es el término comisión, pues quizá ya es, tiene unas connotaciones que quizá no corresponde exactamente a lo que tradicionalmente ya se consideraba. Totalmente, sí, sí. Muchas personas entienden comisión y así lo hemos probado cuando oyes a los clientes, que es una parte esencial de nuestro trabajo, escuchar, saber qué nos dice el cliente, qué nos dice el accionista, etcétera. Y la comisión se entendía como un pago que haces adicional al servicio. Y por eso tratamos de explicarlo de la manera que es pagar por la prestación de los servicios, por los servicios que consumes, etcétera. Sí, es pago por suscripción, quizá se entiende mejor. Pero al final, lo que tratamos de trasladar, que es un desafío, se ha comentado que el grupo Godó ya empieza muro de pago, 5,9, menos que los competidores. En el fondo se trata de que a las empresas hay que pagar por los servicios que te ofrecen. Y es bueno ser transparente. Es bueno que el banco ofrezca servicios de mucho valor añadido y que diga cuánto cobra. Lo malo es cuando estás en servicios y hemos comentado también lo de la Cámara de Representantes, por ejemplo, en Google, etcétera, que parece que es todo gratis, pero estás dando tus datos y por lo tanto estás dando una cosa muy íntima, muy privada. Además, no sabes cuánto valen tus datos a cambio de poder utilizarlo. Por lo tanto, en general, yo diría que la transparencia es clave. Transparencia va mucho unida a confianza. Transparencia, confianza, comunicación honesta, todo tiene bastante que ver. Bueno, vamos a... Esto nos lleva a las redes sociales. Sí, sin lugar a dudas, sobre todo esa transparencia. Porque yo, don Juan Manuel, vamos a ver, el Papa está en Twitter, Donald Trump está, vamos, constantemente en Twitter, madrugadas inclusive, parece que no duerme. Ana Patricia Botini está en Twitter, que ahora le preguntaré por la cuenta de la presidenta de la Antida, pero yo se lo tengo que preguntar. El rey de España y la reina de Inglaterra se resisten. ¿Cómo les podemos convencer o qué ventajas puede tener que tengan esa exposición pública? Yo tampoco lo tengo muy claro que tengan que estar, la verdad, no es fácil saberlo. Para nosotros, para un banco como nosotros, hemos visto que era necesario estar en un mundo que si no estábamos ausentes. No tenía ningún sentido que estuviéramos ausentes de las redes sociales, que son el principal medio de comunicación de toda la juventud. ¿Por qué vamos a estar fuera, dejar de ocupar un espacio que es muy útil para los clientes, muy útil para resolver los problemas de cualquier persona que pueda tener con el banco, que no le funcione la tarjeta, que tenga que acudir a un cajero, que tenga que acudir a otro, que pueda necesitar asesoramiento, todo bien medido, de acuerdo con las normas, no tenía ningún sentido estar y a veces las organizaciones son caducas, les cuesta cambiar, les cuesta tomar decisiones, lo que se llama la gestión del cambio, que parece un poco cursi, la gestión del cambio que es muy difícil. Entonces hay que estar donde están tus clientes, es obvio, es como las sucursales, ahora estamos atendiendo 24 horas por internet, asesores personales que te atienden por redes sociales, por videoconferencias, esto lo hemos visto con el COVID, hay que hacer lo que hay que hacer, en una enfermedad pues hay que atender a distancia, hay que abrir las oficinas también porque somos servicio esencial, con los jóvenes hay que relacionarse por redes sociales y las redes sociales por supuesto que hay que regularlas, hay que mejorarlas, etcétera, pero son un canal de comunicación que se utilice, que tienen miles de ventajas, pues teníamos que estar, ¿cómo no vamos a estar? Lo raro era, lo que me hubiera gustado como hubiera preguntado hace tres años, ¿cómo no estáis ahí? Nadie nos lo preguntaba porque las inercias cuestan. sin embargo tampoco debió ser una decisión sencilla, igual que llevar a la presidenta a un programa de televisión. Cuesta, 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 todos estos temas cuesta, el programa de Planeta Calleja que yo estoy súper contento porque la verdad es que nos hicimos la siguiente reflexión, nos llama Calleja y la verdad es que a mí me daba un poco de pereza cuando contacta primero con nosotros, ¿qué hacemos con Planeta Calleja? Yo además no había visto nunca el programa una hora entera, lo había visto, le conocía, me caía muy bien y de repente empiezas a analizar porque aquí lo que vale siempre y en comunicación vale igual que finanzas o derecho o que recursos humanos, los datos, tenemos que ser serios y profesionales, esto no va de intuición que hay que decirle a la gente, no, yo es que tengo una gran intuición, yo es que soy muy creativo, yo es que no miro nunca papeles, yo atiendo mi... No, 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 esto es, aquí hay tendencias, hay análisis de mercado, análisis de opinión, comprobamos, toda la gente que conocía al banco en España los que nos seguían en redes sociales y medios de comunicación y los que seguían los dos millones y medio del programa de Calleja, no coincidía nada, eran como dos mundos separados, o sea, la gente de 30, 50 años que le gusta el deporte, un poco aventurera, tal, son personas que tradicionalmente estaban un poco alejadas del banco, del banco y de los protagonistas del banco y a veces tenían clichés y tenían prejuicios, no, es que los bancos pues se comportan mal con los clientes o son muy duros o no colaboran con la sociedad, qué gozada fue poder estar ahí y comprobar cómo en un entorno agradable como es Euroenlandia, en un momento súper desafiante del mundo mundial pues te permite hablar de banca y te permite visualizar mejor el compromiso del banco con la sociedad y claro, fue que lo hubieran tres millones de personas, que ocho millones de españoles lo hubieran más de un minuto, que se haya metido en distintos países de América Latina, pues claro, fue algo inédito, la presidenta de la principal entidad financiera en España acudiendo a un programa que no es una entrevista como si viniera aquí su presidenta, no, un programa de aventura, o sea, hacer... Yo estoy muy contento y la verdad es que lo hizo genial, nos motivó muchísimo internamente a la plantilla, pues te da mucho orgullo, al final, en cualquier organización el tema de los empleados es clave, nosotros tenemos 200.000 empleados, 140 millones de clientes, 4 millones de accionistas, pero todo empieza por los empleados, entonces qué gozada tener a tus empleados motivados, entonces hubo un porcentaje altísimo de los empleados, estaban súper orgullosos y dejadme que os diga, les encantó que la presidenta de Nabotín defendiera tanto a la banca y eso es algo que el empleado valora mucho porque al final hay muchas conversaciones con muchos, como decía, clichés y tal, porque en general a la banca la gente pregunta, ¿te gusta la banca? La gente dice que no, después preguntas al cliente del Santander, ¿te gusta el Santander? Uy, me encanta, me emociona el Santander, es mi banco, entonces hay que saber también distinguir qué son las percepciones generales, qué son las percepciones particulares y cuáles, pero nos quedamos súper satisfechos, la verdad. Sin embargo, Twitter, que hablábamos antes, no es un entorno quizá tan amigable como puede ser el programa de Calleja, eso es un entorno cada vez más polarizado, ¿cómo se capea o qué normas hay que tener presentes allí para no entrar, supongo, a la reacción, que entiendo que es a lo que te invita constantemente? Bueno, yo creo que tenemos cuando la gente, por ejemplo, he visto una entrevista que le hicieron a María Pombo ayer y que ha sufrido mucho en redes sociales y tal y se metían mucho con su madre, decían que ojalá te enfermes como ella, bueno, y lo comentaba. ¿Qué horror? ¿Qué horror? Un horror, porque es un mundo duro. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo, que a todos nos cuesta mucho. Primero, no todo el mundo que aparece en Twitter es personas reales, hay muchísimo bot, muchísimo robot. se cifran, yo le voy a decir a José María Barapallete, que esto sabe mucho él, que casi un 40%. Segundo, hay entornos superactivos en lo negativo y con un tema, pero muy encapsulados, que eso lo hemos visto nosotros. Entonces, tenemos siempre un grupo de haters que va contra el banco y hace mucho ruido, pero solo se comunican entre ellos. Entonces, hay que aislar las comunidades cerradas que siempre el insulto, y eso hay que tener la capacidad de hacerlo. Después, también hay que aprender de la gente que lo hace de buena fe, que ahí se aprende mucho. A mí me vale mucho la gente que lo hace de buena fe. Y después, hay que utilizarlo como un canal complementario, porque si quieres coger la media de la percepción sobre Banco Santander, sobre el Co-Confidencial, sobre el Real Madrid o sobre el gobierno, no te puedes ir a segmentos, no puedes ir a los que sean activos en Twitter o los que solo lean el Marca o los que no lean nunca ningún periódico o los que solo salgan por la noche de 12 a 4 de la mañana antes del COVID, por supuesto. Tienes que coger las medias y por lo tanto, Twitter puede ser un buen termómetro de tendencia, pero más o menos manejándolo bien y no poniéndose muy nervioso. El problema de estas cosas es que la gente se pone muy nerviosa, yo lo entiendo. Y entonces te llaman, no, fíjate lo que han dicho y han dicho 5 en Twitter, pero ¿qué 5? Primero, ¿qué 5 son? ¿Son personas reales? ¿Son 5 que están todo el día atacando a los competidores o que pueden estar...? Bueno, yo creo que hay que discriminar. Eso es una labor muy bonita del responsable de comunicación, analizar, valorar, priorizar y al final hacer un análisis. Yo creo que nuestra labor y el periodista está muy acostumbrado es hacer una valoración y un análisis. Esto es lo importante, esto no. Eso sería lo más difícil. No es hablar mucho, sino pensar. Y digo, pues mira, pues esta noticia ha tenido impacto. No a la población general, pero igual sí al público sementado de arriba. ¿No? Es fascinante la cantidad de cosas, de conceptos que tiene que asimilar una persona como Juan Manuel Zendoya, que le recuerdo que estamos en esta interesantísima charla, es el director general de comunicación, marketing corporativo y estudios del Banco Santander. Señor Zendoya, me gustaría que escucháramos una cosa y seguimos en esta interesante conversación. Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto. Sabe lo que tiene que hacer, se le ve muy, muy concentrado. ¡Qué crack! Cuando eres así de bueno, te quieren en todo el mundo. Es increíble, qué poco necesita para venirse arriba. Lo que estamos viendo supera todas las expectativas. Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra. Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos! Bueno, Don Juan Manuel este ha sido, bueno, es un spot que se podía imaginar, era televisivo, pero bueno, se veía a Rafael Nadal jugando partidos de tenis en diferentes, digamos, momentos de sus encuentros, pero la gran remontada ha sido de los anuncios, ahora hablamos de la publicidad y enseguida los patrocinios, más comentados durante este verano. Sí, yo me emociono. La verdad es que cuando uno vive el banco, que es una de las cosas que también es bueno para una persona que está trabajando en temas de comunicación, marca, etcétera, bueno, en general, para cualquiera, es que también viva intensamente lo del banco. Yo veo esto y me emociono. Como sigo el himno de España, pues también me emociono pensando en nuestro país y la verdad es que si estos anuncios, nosotros hemos tratado de colaborar a levantar el sentimiento de los españoles y de los brasileños en Brasil o los ingleses en Inglaterra, etcétera, para tener optimismo. En el mundo empresarial, en general, el optimismo es determinante y el pesimismo provoca más pesimismo, ralentización de la actividad económica y mayor pobreza. Por eso, entre todos, dentro de lo que podamos, es bueno intentar tener un tono constructivo, realista, pero a la vez constructivo e incluso en las peores circunstancias se pueden encontrar oportunidades para mejorar. Incluso ahora, en estos momentos de dificultad con el COVID, pues puede ser que haya oportunidades cada uno en nuestro ámbito para mejorar nuestra empresa, para tener más energías, para encontrar nuevos modelos de negocio. De hecho, en la pasada crisis, pues aumentó un número enorme. Pasamos del 22, es casi el 30% del PIB en las exportaciones españolas. Cuando hay dificultades, a veces a todos se nos agudiza el ingenio y las ganas de mejorar, salir al exterior. Oye, pues es de los mensajes más optimistas, pero no superficiales, sino sentidos y profundos que yo he escuchado hace tiempo. Bueno, y una última cuestión, antes de pasar a la tertulia, la cual le invitaremos si usted quiere quedarse, porque va a ser muy interesante. El Banco Santander es uno de los grandes inversores en patrocinios en España, son muchas y variadas las campañas que a buen seguro nuestros oyentes recuerden. ¿Tiene especial recuerdo o predicción por alguna campaña, algún patrocínio de los que ha hecho a lo largo de estos 20 años que usted está en la entidad? A mí la asociación con Ferrari me parece maravillosa, la verdad. Nos cogió en un momento que queríamos cambiar a la marca única, teníamos 20 marcas en cada mercado distinta, Serfín en México, Vanespa en Brasil, AVI Nacional en UK y de repente todos con el mismo color, que al final son también tus mismos valores, tu misma aproximación en un momento tan bonito fue algo maravilloso. Por lo tanto, yo diría que Ferrari, porque fue un momento precioso del banco, primer banco del mundo a nivel retail. Y después la unión con Nadal yo creo que me es especialmente gratificante porque admiro mucho a Nadal y le admiramos todos y tiene unos valores tan admirables como español, como deportista, como hijo, como... Bueno, no sé, es algo que te provoca una empatía enorme porque al final... Además no solo aquí, en todo el mundo, no solo por el hecho de ser español, sino por lo que él representa. En todo el mundo y tiene una empatía y un liderazgo que es muy bueno, que también es muy importante en el mundo de la banca y de las empresas tener esa empatía y provocar esa credibilidad. Sí, yo creo que Ferrari y Nadal han sido dos patrocinios que aparte que han sido buenísimos para el banco y para la autoridad y para el tema aspiracional porque la gente quiere, cuando trabaja con una entidad como la nuestra que está en tantos países, mira algo que es la internacionalidad como sinónimo de aspiracional. Te encanta trabajar con el Banco Santander. Hoy lo que nos gustaría que pensara los clientes porque le tratamos bien y porque perteneces a un gran proyecto, un gran proyecto internacional además. Yo creo que Nadal y Ferrari, cada uno en su ámbito, son dos grandísimos proyectos que es con grandes raíces propias, italiana a una y española a otro, pues son iconos del mundo mundial, valga la redundancia. Pues don Juan Manuel Centrolla, que ha sido un auténtico placer, le invitamos a que se quede, no sé si tiene tiempo para quedarse. Sí, sí, sí. Ah, pues venga, fantástico. No le despedimos y ahora enseguida damos paso a la tertulia que también les va a interesar para seguir hablando de la comunicación financiera. Aquí seguimos en el foro de la comunicación de DIR Confidencial, ya lo saben, patrocinado por GIC. Tras esta interesante entrevista con Juan Manuel Zendoya, abrimos la mesa de tertulia. Les presento ya a Carlos Segovia, que es periodista del mundo, que ya nos atiende. Carlos, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y también está con nosotros Jorge López Zafra, que es director senior del área corporativo financiero de GIC. Jorge, muy buenas, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, buenas tardes. Bueno, Carlos, Jorge y Juan Manuel, cuando usted quiera también puede intervenir. ¿Qué retos destacáis que tiene el sector bancario en los próximos meses, años? Y cuidado, porque están y más y menos que con nosotros Juan Manuel Zendoya. Carlos, tu turno. Nada menos. La verdad es que se pone uno en los zapatos de Juan Manuel y por si ha sido poco dura la travesía de los últimos años después de la crisis de Lehman Brothers y todo lo que trajo a Europa y a España en concreto, pues claro, es que ahora viene otra época dura donde de nuevo el sector financiero pues va a tener que dar malas noticias desgraciadamente en general y va a costar para mí más todavía porque viene sin haber recuperado todavía la imagen que sí tenía antes de la crisis de 2008. Por tanto, se ha dañado la reputación del sistema bancario en España, sobre todo ha sido por las cajas de ahorros, pero al final para la sociedad en general esa distinción no siempre llega y ahora viene otra crisis que va a ser dura y también va a ser muy exigente. Jorge. Sí, bueno, el reto claro yo creo es el de la consolidación del sector ahora mismo. Yo no estoy de acuerdo que la reputación del sector sea mala, yo creo que el sector ha trabajado bien en cuanto a reputación, es verdad que vive en momentos complicados, pero insisto, la consolidación del sector es lo importante ahora, efectivamente ahora mismo todo el mundillo de las cajas están ahora en un momento de consolidación, tenemos la fusión anunciada de CaixaBank con Bankia, hay otras fusiones que están anunciadas, yo creo que eso es positivo para el sector y ese es el reto grande que tenemos en nuestro país ahora mismo, pero vamos, estando aquí Juan Manuel pues poco más puedo decir que aportar o un poco confirmar lo que él nos comente sobre cuáles son los retos. Sí, bueno, tenéis razón los dos, el problema es que una crisis como decía Carlos es tan dura las crisis y al final cuando quiebran empresas, cuando no pueden sobrevivir, restaurantes, hoteles, tiendas de reparación de coches, pues claro, es duro y entonces los bancos pues estamos ahí, entonces claro, nosotros normalmente sufrimos la caída de reputación y la dureza cuando hay una crisis, cuando van las cosas bien los bancos vamos también en la ola, cuando van las cosas mal pues también sufrimos, para mí el reto fundamental sería tratar de explicar bien el tema de los créditos que los créditos hay que devolverlos, eso nos costó, Carlos, ¿te acuerdas mucho de la pasada crisis? sobre todo, yo tenía una frustración enorme con los desahucios, claro, una hipoteca para que el 82% de los españoles tengan derecho a una hipoteca y tengan una casa en propiedad que es el activo más importante que van a tener para su vida cuando son mayores, cuando te jubilas, pues solo se accede con hipoteca porque nadie tiene la capacidad de ahorrar tanto para comprar una casa en metálico, nadie que trabaje normal, que no tenga un gran dinero, que reciba una gran herencia, para eso la hipoteca es ideal y los tipos son fantásticos, claro, si son 100.000 euros que te dejan para comprar una casa y solo pagas 1.000 euros al año, pues son las condiciones inmejorables, ¿por qué pagas solo 1.000 euros en vez de pagar un 8% que sería un préstamo de consumo que más nunca te daría en esta cantidad en vez de pagar 8.000 o 9.000 euros al año por 100.000 euros? Porque es una hipoteca que digamos si no pagas las cantidades el banco recupera el crédito con una garantía que es la ejecución del inmueble y esto que parecía tan sencillo en la pasada crisis se demostró que era dificilísimo y se demostró que hubo una reacción social enorme para realizar las ejecuciones que era dificilísimo que la gente de los ciudadanos lo entendieran y lo consiguieron ¿cómo lo consiguieron? Nunca me lo planté con antelación porque a mí me parecía que era un contrato sencillo de hecho el 82% de los españoles tenían casa de propiedad gracias a una hipoteca que además habían venido y se habían beneficiado como todos también pues ¿qué ocurrió? pues posiblemente por culpa de todos falta de pedagogía de las entidades bancarias falta también de los notarios de los clientes de los medios de todos pues al final se vio muy difícil ¿qué ha ocurrido? que ahora hay más restricciones a realizar hipotecas y que la gente va a tener mucho cuidado en dar una hipoteca a personas que tengan una calificación o un score de riesgos más bajo con lo cual vamos a una más desigualdad financiera por lo tanto creo que son estos conceptos que al final en las crisis tendríamos que intentar nosotros como bancos que a veces lo hacemos muy mal porque no no trasladamos bien el fondo de nuestra misión que si a nosotros no nos devuelven los préstamos o las garantías que han pactado los clientes nosotros no vamos a poder realizar nuestra función después de dar los depósitos a los depositantes o dar el retorno a los accionistas cada uno tiene que cumplir su papel se ha visto con lo del popular hoy ha ido a declarar a Botín como testigo en el caso del Banco Popular al final pues cae por falta de confianza de los mercados los supervisores al final el detonante es la falta de liquidez y entonces es muy importante que cada uno cumpla lo que hace y cuando pierdes la confianza es porque tienes mucho inmobiliario porque no tienes la cartera diversificada la verdad es que las crisis son difíciles y son muy complejas de entender y analizar por eso es tan importante la labor de los periodistas que lo estábamos hablando antes con Julen nosotros nos sentimos comodísimos teniendo a periodistas de información económica de nivel como ocurre en España y de personas en comunicación que sean los que analicen la información de las entidades y la trasladen ya destilada al público porque son conceptos muy complicados como vas a entender de un día para otro que supone la fusión entre Caixa y Bankia o lo que sea eso Carlos tú que eres periodista se debe agradecer que esa información desde las entidades financieras fluya y que digamos a los medios de comunicación a los periodistas especializados en información económica como tú que llegue digamos más masticadita ¿no? Eso es sí sí que claro eso nos facilita la labor pero afortunadamente ahí hay buenas noticias y es que el mundo de los analistas de los informes de los bancos de inversión sobre este tipo de operaciones pues nos ayudan mucho en nuestro trabajo porque claro lo que sería absurdo es que un banco diera más información a los analistas que a los periodistas entonces al final se termina terminamos recibiendo más datos de los que a lo mejor habríamos recibido hace 10 años hace 15 años y eso nos ayuda a juzgar mejor tanto lo bueno como lo malo y yo creo por ejemplo ahora que no que Juan Manuel por ejemplo ahí no tiene ningún interés la fusión de Bankia y Quesaban yo creo que ha sido bien explicada y siendo una operación polémica por las enormes ayudas de Estado que recibió Bankia pero yo creo que la sociedad pues ha entendido que era una operación positiva con en fin con todos los problemas que tiene el sector ahora ¿no? Julen bueno yo quería abrir un poco más el foco porque cuando hablamos de comunicación financiera a veces pues parece que solo hablamos de la banca comercial que todo el mundo como ciudad como usuarios conocemos pero existen bastantes operadores en los que bueno ante los tiempos que vienen ahora de crisis operadores que pueden entrar en operaciones de adquisiciones o de fusiones con otro tipo de compañías bueno que habría que tener en cuenta a mí me gustaría que Jorge que tiene experiencia con esto nos cuente con lo que tenemos por delante que factores como profesionales de la comunicación tenemos que tener presente en los próximos meses si efectivamente el mundillo de las operaciones corporativas como la que acabáis de comentar de la potencia de la fusión de CaixaBank y Bankia es una de las que está encima de la mesa también tenemos ahora mismo se habla de que han iniciado conversaciones Unicaja pero luego están el resto de operaciones corporativas en las que desgraciadamente en los últimos tiempos y derivado concretamente de toda la pandemia y todo lo que está por venir pues se ha frenado bastante aunque sí que es verdad que como comentamos en algún informe que hemos publicado recientemente el capital privado capital riesgo y otro tipo de fondos pues tienen suficiente digamos capital para invertir en compañías españolas en ese sentido yo creo que y como decimos en este informe que os he comentado yo creo que va a haber movimiento en los próximos meses ¿vale? las compañías compañías españolas cotizadas tienen que estar atentas a estos posibles movimientos y tienen que defender bien el valor que van a construir ¿vale? que pueden construir de cara a sus accionistas o inversores de cara al futuro y en ese sentido también esperamos que haya movimiento desde el punto de vista de los fondos activistas ¿vale? que en España hasta el momento no han tenido mucho protagonismo pero es posible que lleguen en próximos en próximos tiempos bueno pues yo es que no queda mucho más tiempo pero yo antes de despedir a Juan Manuel Zendoya no me resista a preguntarle señor Zendoya de sus antes no se ha hablado de los patrocinios que guarda con especial ilusión el de Ferrari el de Nadal pero de todas las situaciones que ha tenido que vivir a nivel de comunicación corporativa ¿cuál ha sido la que guarda con no sé con especial cariño porque ha sido una noticia o una situación a lo mejor de crisis que han solventado y que ha conseguido transmitir bien pero de estos 20 años no es fácil la pregunta le pido que en este minuto haga un poco de retrospectiva y nos diga de que está especialmente orgulloso que han comunicado alguna campaña positiva del banco o alguna oye negativa pero que han solventado muy bien no sé si para nuestros oyentes nos puede dar un poco de luz al respecto Yo diría que la expansión internacional del banco es algo que a un español como a mí te llena de una alegría enorme cuando ves que te conviertes en el tercer banco de Brasil que es un continente de 200 millones de habitantes o en el tercero o segundo de México cuando tienes la oportunidad de entrar en Inglaterra que además decían nos pintaban como si fuéramos unos paletos y decían que iba a hacer un banco español del sur de los Pirineos y hemos hecho banca comercial mucho mejor que ellos la verdad es que yo tengo una enorme satisfacción de esa internacionalidad que lo ha hecho Inditex igual o mejor o Telefónica o Iberdrola o BBVA pero creo que eso es una maravilla porque además te permite conocer gente de todos los países aprender y ves al final que en comunicación las claves son iguales aquí en Brasil en Estados Unidos y yo diría eso también son hay cosas ingratas porque hay operaciones que no salen tan bien como pensabas pero el conjunto que es un poco el neto al final queda que el 85% del beneficio del banco viene de fuera de España y en España somos el primer banco del país primero o segundo se sale esta fusión y la verdad es que es un orgullo estar en tantos sitios y hacerlo modestamente también en beneficio de los clientes pues ha quedado clarísimo no hay tiempo para más Carlos Segovia desde en fin la reacción del mundo muchísimas gracias por habernos atendido en el día de hoy y muy buenas un placer muchas gracias y Jorge López Zafra gracias por haber venido hasta los estudios de Edir Confidencial gracias y muy buenas gracias a vosotros Juan Manuel Zendoya director general de comunicación marketing corporativo de estudios del Banco Santander ha sido un placer esta charla con ustedes ya ha sido larga encima se ha quedado la tertulia y yo ya le digo yo he aprendido bastante Julen ha sido muy interesante y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy gracias me ha encantado la verdad gracias gracias y hasta la próxima Jadok Jadok es la agencia de marketing digital especializada en hacer de tu página web el centro de tu estrategia Jadok hará que tu web sea más rápida más segura y se posicione en las búsquedas de Google para que tu empresa alcance sus objetivos Jadok hará que tu web destaque y que sus clientes te encuentren con facilidad El consultorio de DIR Confidencial Iniciamos nuestro consultorio semanal esta vez con la directora del programa Capital la periodista que probablemente sepa más de información financiera de España y me hace especial ilusión saludarla Susana Criado muy buenas ¿Qué tal Vans? Oye muchísimas gracias por invitarme a este programa la verdad es que estoy emocionada muchos éxitos te deseo y ha sido un gran acierto ponerlo en marcha así que enhorabuena adelante Bueno Susana el programa de Gira en torno a la comunicación financiera la pregunta es clara como periodista que estás en todos todos los días al frente del micrófono que tienes trato con empresarios con gabinetes consultores ¿qué recomendarías a los gabinetes de comunicación para que puedan digamos tener más espacios en los medios teniendo en cuenta que es un mercado muy saturado en cuanto a contenidos Un consejo Mira yo diría sobre todo que nos conozcan que conozcan al periodista que conozcan el programa que conozcan los contenidos que suele llevar en ese programa de radio de televisión o también cómo suele escribir y qué temas son los que suele llevar en ese blog o en esas páginas de papel es muy importante que también se anticipen a nuestras necesidades o incluso que creen necesidades que nosotros pensábamos que no tenían Mira a mí me ha llegado a llamar a veces de algún gabinete de comunicación y me han dicho oye Susana sabes que pasado mañana es el 30 aniversario del IBEX 35 y claro nosotros como vamos a mil cosas es decir pues no no había caído pues mira es el 30 aniversario y además te voy a dar al profesor que te va a contar la historia no sé qué y claro dices vale te lo compro me lo quedo Está muy bien que te recuerden las cosas bueno y una última cuestión Susana y para centrar el tiro ¿qué tres cosas digamos dirías que no deben hacer nunca desde los gabinetes de empresas a la hora de comunicar? Tres cosas que no deben hacer mira yo por una parte te diría que no ser muy pesados no insistir una y otra vez y otra vez porque nos aturan nosotros ya sabemos si nos interesan o no nos interesan tampoco deben hacer mandar la nota de prensa y olvidarte sabes ni pepín ni pepón hay que insistir pero paciencia e insistencia tiene que ser ahí un ten con ten y luego nunca jamás pedirnos las preguntas yo no sé qué pasa pero últimamente cada vez más los gabinetes de comunicación nos están pidiendo a las periodistas las preguntas que vamos a llevar hombre a lo mejor puedes dar dos, tres ideas pero nada más nada más preguntas bueno como mucho el presidente del gobierno pero ni eso si tienes al presidente del gobierno bueno ten con ten ni pepín ni pepón ha quedado clarísimo Susana gracias por estas reflexiones y por tu presencia en el foro de la comunicación de Edir Confidencial bueno pues encantada Vans mil gracias por hacerme un huequito en este programa y nada que sepas que soy fan gracias y un abrazo hasta la próxima cuídate mucho buen fin de semana Bueno no hay tiempo para más que muchísimas gracias una semana más por haber estado en este foro de la comunicación de Edir Confidencial que también saben que está patrocinado por GIC la consultoría de comunicación y asuntos públicos líder en España y en Latinoamérica muchísimas gracias de verdad por haber estado ahí espero que se la hayan pasado bien se hayan entretenido y hayan aprendido como yo lo he hecho especialmente con la entrevista y la charla posterior con Juan Manuel Zendoya gracias que tengan una muy buena semana y nos vemos dentro de siete días adiós beijo Gracias por ver el video.